Sí, ahí ya te escucho mejor. Listo, entonces, me dice Anderson Almonacid que él quiere empezar. Entonces, cuéntanos, ¿cómo comienza el capítulo 11 del libro de La Tierra a la Luna? Pues, este es un resumen de la primera parte. Ok. Entonces, solo falta resolver la elección del lugar favorable al experimento. El observatorio de Cambridge haya recomendado con interés que el plano del disparo se dirige perpendicularmente al horizonte. Esto quiere decir hacia el cenit, que la luna suba al cenit. Sino en los lugares que se encuentre entre 1 grado y 28 grados de longitud. Pero, Anderson, me estás leyendo todo el capítulo. Yo quiero hacer un resumen por parte tuya. ¿Qué entendiste? No es... ¿Me doy yo? No, 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 esperemos que va, Anderson. Aquí me están pidiendo la palabra por el chat. Mejor dicho, lo que quiero decir es que el misil debe ir con una longitud entre 1 y 28 grados. El 20 de octubre, el Google está en una reunión general en donde Barbican presentó un mapa de los Estados Unidos. Ok, hasta ahí, Anderson. ¿Por qué Barbican estaba presentando el mapa? Para saber dónde lo iban a lanzar y principalmente para saber dónde lo iban a... ¿A mandar? A mandar. O sea, como... ¿Iban a construir? ¿Dónde iba a disparar, profe? A disparar. Brian lo dijo, dónde lo iban a construir. ¿Listo? Porque ellos todavía no habían empezado a construir el misil. Listo, el proyectil. Entonces, cuando... Dime, Anderson. Los lugares en los que tenían eran entre Texas y Florida. Ok, muy bien. Sí, digamos que lo único que les faltaba decidir a ellos claramente era dónde iban a construir el misil y dónde lo iban a enviar. A despegar. Sí, entonces, en esos momentos, en una de las reuniones de Barbican, como decía Anderson... Estaban debatiendo. Estaban debatiendo. Pues, profe, ¿puedo seguir esa parte? Espera, espera, porque es que ustedes no me están dejando hablar. Puedo hablar, profe. Yo no lo he pedido. Entonces, Anderson nos estaba diciendo que Barbican tenía un mapa de qué, Anderson? Estaban debatiendo. Un mapa de los Estados Unidos, donde ahí va a decir dónde iban a construir el misil, que era entre Texas y California. Ok, pero Anderson, ahí, en esos momentos, cuando Barbican... En esos momentos, cuando Barbican iba a comentarles cómo el lugar o los lugares que él ya había escogido, pues que se iban a debatir para hacer la construcción del misil. ¿Alguien habló ahí? ¿Alguien interrumpió? ¿Alguien interrumpió? Sí, profe. Cuéntate, Marston, profe. Cuéntate, Marston. Cuéntate, Marston. Silencio, por favor. Estoy hablando con Anderson. Cuando yo les pregunto, entonces ahí sí, pero es que estoy evaluando si Anderson sí leyó o no. ¿Listo? Por favor. Entonces, Anderson. Él interrumpió. Habló, habló Moston, que prácticamente le dijo a los demás que por la situación que se habían reunido ahí, era para debatir entre la verdadera importancia nacional. Anderson, tú me estás leyendo lo que aparece en el libro. Yo necesito que tú me lo digas con tus palabras. Yo no sé cómo decirlo. Si leíste, debes saber cómo. Porque todo lo que me has dicho lo has leído. Yo tengo el libro aquí. Y les comparto pantalla, lo tengo aquí. Y estoy viéndolo. Y me estás leyendo todo lo que dice el libro. Ahí interrumpió J.T. Marston, ¿cierto? Y él quiso aportar algo. ¿Qué quiso aportar él ahí? ¿Cómo yo lo puedo decir? Anderson, Anderson. Sinceramente, ¿leíste o no leíste? Sí, pero yo lo leí. Entonces, ¿qué aportó J.T. Marston? ¿Qué fue lo que él dijo? No se escucha un ruido terrible. Lo que él dijo, prácticamente lo que dijo fue que, lo que dijo fue él es que, lo que, por la situación en la que se habían reunido, era por una importancia nacional. Ahí fue cuando Warwick Khan dijo que si lo puedan dejar hablar. No, pero él ahí dijo algo. J.T. Marston aportó algo. ¿Qué aportó? ¿Qué dijo? ¿Cuál era la importancia? ¿Qué fue lo que dijo él? Y ahí está muy claro. J.T. Marston, ¿quién me resuelve esa pregunta? Yo. 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 Listo. A ver, voy a dar la palabra por el chat. Les voy a dar la palabra por el chat a quien dijo que después. Entonces, Karin Sánchez. Si no estiman, este, Warwick Khan, eh, sí, Warwick Khan, no. J.T. Marston. Bueno, la persona que dijo, profe, aportó que, que sí, para darle la guerra a México. Ok, pero digamos que él hizo un aporte y él dijo algo muy importante. ¿Qué fue? ¿Puedo decirlo yo, profe? Que no lo tomaron en cuenta, no le hicieron caso. ¿Puedo yo, profe? Dime, dísela. Pues, bueno, fue como un tema de patriotismo. Patriotismo, sí. Ok, pero él propuso otro lugar donde construir el museo. Ah, ¿cuál? En México, profe. No, en México no. Yo, 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 profe. Nueva York, Gerald. Nueva York, Gerald. A ver, Francis, Francis. ¿En Texas? No. ¿En, ay, en Florida? No, no me adivinen. Ay, profe. Ay. ¿Dónde? Bastante, o sea, cerca al Ecuador. Muy bien, tenía que estar cerca al Ecuador. Muy bien. ¡Caos Unidos! ¡Unidos! ¡Caos Unidos! Ya lo dije. Desactiva el micrófono, por favor. Desactiva el micrófono. Listo, muy bien, Gisela, estás en lo correcto. Él propuso, J.T. Maston propuso, que el misil fuera construido y fuera lanzado en Ecuador, ¿cierto? Pero, entonces, ¿qué fue lo que dijeron sus compañeros? ¿Qué fue lo que dijeron ellos? ¿Lo apoyaron o no lo apoyaron? No, no lo apoyaron porque, pues, ellos ya habían tenido planeado que el misil iba a ser lanzado de otra parte, ¿se me va a entender? ¿Pero ellos o Barbican? Barbican. ¿Pero ellos por qué dijeron que no se podía lanzar desde ese lugar? ¿Por qué? Es que fue como un disgusto que tuvo. ¿Por qué declaraban guerra y, pues, iban a perder, como que, los beneficios que tenían con México? No, fue muy pequeño. No, pero ¿sabes por qué? Porque, pues, las fronteras eran extensas, o eran muy grandes las fronteras. O sea, sí, eran muy extensas hacia el sur, ¿sí me voy a entender? Pero ellos dividían mucho un río, no, un río no, como un... Se extendía mucho, o sea, la frontera que había, era, de Ecuador era muy extensa. Sí, pero ellos no aceptaron que se construyeran otro país, porque, ¿de dónde eran los... ¿Por qué tenían escogido el lugar, los lugares? No. A ver, desactiva el micrófono, por favor, espere. Ellos no aceptaron que, como tal, el misil, o bueno, fuera construido en otro país. ¿Por qué? Porque, ¿de dónde prevenía el grupo del Gang Club? ¿De... de... 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 No, de... de... de Nueva York. ¿De qué país? ¿De qué país? ¿De Nueva York? De Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, igual, si Estados Unidos era el que quería seguir ese proyecto y quería implementarlo, ¿cuál era la necesidad de ir a otro país? Sí, Estados Unidos es tan grande. Es que... Es que... Es que... Es que... No hicieron lo que se estaba haciendo, profe, porque, o sea, es imposible de que haya una guerra, si lo hacen en Ecuador, es posible que haya una guerra en México, y pues varias personas comenzaron a gritar que no, entonces, por eso es como que decidieron hacerlo en otra parte, ¿se me va a entender? Ok, por el tema de las fronteras, sí, Karen, estás bien, estás bien, sí. Una guerra, tarde o temprano. De que si eso se iba a construir en Estados Unidos, ¿cierto? Y ellos, prácticamente, Estados Unidos es un país, o digamos, en este libro lo hacen ver como un país muy orgulloso, porque ellos son los únicos que están tratando de implementar este plan. Entonces, claro, claramente nadie iba a aceptar que se hiciera en otro país, ¿por qué? Porque los que lo están construyendo, pues se debe lanzar desde Estados Unidos, es como un tema de patriotismo, ¿sí me hago entender? Sí, sí, sí. Si lo estamos haciendo acá, si lo vamos, o lo estamos ideando desde acá, ¿cuál es la necesidad de hacerlo desde otro país? ¿Sí me hago entender? Como para que sea algo mejor, como para que tenga una mejor atención. El ángulo. Por lo que había dicho anteriormente, porque pues, pueda que haya una guerra, ¿sí? En otro país, sin quererlo, ¿sí me hago entender? Sí, pero esa es la única razón. ¿El libro dice que es la única razón? No, profe, pues aquí yo leí otra, bueno, una que me leí, por la importancia de la unión entre otros países. Pues yo fue lo que entendí esa parte, como con el fin de que se unieran con otros países, o que fueran reconocidos allá, en otro país. Pero ahí aparece la unión entre países o la unión entre Estados Unidos. Entre Estados. Entre los Estados. Entre Estados. Ok, listo, bien. Entonces, ahí, seguimos. ¿Ellos le prestaron atención a lo que propuso J.T. Maston? No, 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 no. Ellos como que hicieron como una exclamación. Y eso, Maston le dijo a Megan que no siguiera hablando. O sea, como que no siguiera como tratando de hacer para que se hiciera como en Estados Unidos. Claro. Entonces, normalmente, Barbican ya traía su propuesta, pero pues J.T. Maston no lo había dejado hablar, entonces él le pidió la palabra y le dijo que por favor lo dejara hablar, ¿cierto? Sí. ¿Qué fue lo que propuso Barbican? Me piden la palabra. De que el proyectil... Me piden la palabra por el chat, por favor, porque si no empiezan a hablar todos. Nicole Fernández. El proyectil fuera lanzado en Texas o en Florida. Ok, eso fue lo que propuso Barbican, ¿cierto? Como un experimento. Que se construyera en estos dos estados. Para que pudieran haber una unión. ¿Sí me van a entender? Entre qué. Entre Estados Unidos y... Ay, ¿cuál era el otro? ¿Acea? No. Pero pues sí, o sea, querían tener una unión entre esos países, pero no me acuerdo qué países eran. O sea, no es como tal una unión, sino no tener inconvenientes o problemas con los países cercanos. Que no tuvieran inconveniente con los países cercanos. Que no tuvieran como una rivalidad. Ajá, sí, algo así. Entonces, por eso Barbican propuso que se hiciera en Texas o en Florida, ¿cierto? Después Karen Sánchez, después, ¿qué sucedió? Después de que Barbican propuso, digamos que estos dos estados, ¿cuál fue la opinión de los participantes de algún club? ¿Señora? Sí, a ellos le parecían bien. Karen Sánchez. ¿Señora? ¿Lo puede repetir mejor? Cariño, sí. Después de que Barbican propuso que se realizara este misil o, bueno, este experimento en Florida o en Texas, ¿qué pasó después? Pues, o sea, ellos dijeron que sí, ¿sí? Pero, o sea, que las fronteras no sean extensas. ¿Cómo así? O sea, lo que dijo Barbican es que, o sea, que hubiera, no hubiera rivalidad con otros países, ¿no? Y pues los demás dijeron que sí. Ok, sí, estás bien, pero entonces, ¿qué pasó después de que él propuso esto? ¿Lo aceptaron o no lo aceptaron? ¿Qué pasó después? Pues, sí, lo aceptaron, lo aceptaron. Pero, o sea, es que lo aceptaron, pero con una condición, que las fronteras no fueran, es que no sé si sea la palabra correcta, extensas, no sé cómo, o sea, sí me voy a entender. A ver, tú siempre me hablas como de unas fronteras, ¿verdad? Sí, porque lo que me recuerda es lo que más entendía, sí, profe. Sí, pero es que con el tema de las fronteras te me estás confundiendo mucho. Voy a mirar bien y ya seguimos con, y aclaramos el tema de las fronteras. Dísela, continúa, por favor. Pues, bueno, después de que Orbicam propuso hacer el proyecto, este proyecto del proyectil, pues, en Texas y en Florida, pues, Texas y en Florida empezaron a suponer cosas que eran ventajas y desventajas de cada país. De cada estado, recuérdense que son estados, ¿listo? Bueno, el país es Estados Unidos y son los estados de Texas y Florida, ¿cierto? Señora. Ok, continúe. Bueno, Florida y Texas, estos estados, pues, empezaron como a sacar suposiciones positivas y negativas de cada una, o sea, digamos, cada una hablaba bien de la de ellas mismas y, pues, hablaba mal de la otra. Y, pues, empezó también la pelea que, por ser, ¿por ser qué? Por ser, como, por tener, como porque se eligiera el territorio para que fueran parte de este gran proyecto, que era muy importante. Muy bien, Gisela, sí. Digamos que ellos empezaron como tal a discutir, por así decirlo, estos dos estados. Pero, entonces, estas discusiones o, bueno, lo que ellos publicaban sobre las ventajas y las desventajas de los estados, lo hacían por medio de que, esta pregunta no va para ti, Gisela, ¿listo? A ver, Luis Alejandro Gómez. Señora. Digamos que esta discusión que se realizó, donde aparecían las ventajas y las desventajas, se hacían, ¿por medio de qué? Por medio de, espero, por medio de televisión, ¿por dónde? Profe, si no lo responde, Luis, ¿puedo decir yo? Sí. Profe, ¿puedo seguir yo ahorita? Si no lo responde, Francia. Vamos a, espera, espera, a ver. Luis, por fa, necesito que me respondas. ¿Qué pasó? ¿Se puede? Sí. 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 Sí, ¿cierto? Permítame un momento. Como que sí, ¿no? Sí, sí, sí se fue, por favor. Ah, pues volvió. Luis, necesito que me respondas, por fa. Francia. Por medio de las cartas. Ok, sí, podría ser, pero también por medio de qué. ¿Puedo llegar a otra cosa, profe? Yo me hice otra cosa. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Por medio de qué? Se los enviaban por el medio de cartas, pero a los políticos. No, hay ningún... No, ¿cómo llama eso? No, no, nada de política. Gisela. ¿Pero seguido? Bueno, pues, profesor, ellos los enviaban por medio de documentos, cartas, pero amenazando. Y, pues, también un estado, que no me acuerdo cuál es, creo que era Florida, lo hacían más que todo por periódicos. Muy bien, por periódicos, muy bien, Gisela. Pensé que nadie le iba a responder por periódicos. Entonces, estaba el periódico que apoyaba a Florida, ¿cierto? Y estaba el periódico que apoyaba a Texas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían entre ellos? Discutir. Entonces, un día se publicaban las ventajas del uno y el otro así, y discutían entre ellos, ¿verdad? Ahí se lograron evidenciar algunas ventajas y desventajas. ¿Quiénes se acuerdan de las ventajas y de las desventajas? Yo, por encima. Dime, Daniel. Daniel Jiménez. Se daban por condados. Florida tenía menos condados y Texas tenía más condados. Florida tenía más habitantes y Texas tenía más habitantes. Muy bien, muy bien, Daniel. ¿Qué otro tipo de ventajas o desventajas? A los que no he escuchado, entonces, permítanme y los llamo a Daniel Rodríguez. Escríbeme en el chat. Brian, puedes activar tu micrófono. Paul Franco, Ronald, Jamie, Camila, no los he escuchado. Recuerden que si ustedes no hablan, la nota les queda nubio, ¿listo? Pero yo les estoy escribiendo al chat. O sea, que los dos que hemos estado hablando, ¿ya tenemos punto? Sí, claro, claro. Profe, yo les estaba escribiendo al chat. Yo ya lo tengo, profe. Profe, o sea, que ahorita ya es turno de los que no han hablado, ¿sí? Pues, si ellos no hablan, entonces ustedes pueden seguir hablando. Porque, pues, imagínate si no hablan, entonces... Por favor, silencio. Brian, cuéntanos. Pues, lo que yo entendí sobre el capítulo, pues, fue que estaban buscando cierto punto para poder construir lo que era el misil, bueno, el misil, ¿qué podría decir? Ajá. Proyecto. Además de esto, también había uno que quería... provocar una guerra contra México. que fue el primero que habló, que no dejó hablar al otro. Jotate más. Ajá. Sino que los nombres yo no los tengo bien presentados. Y llevamos todo el año hablando de esto. Brian, ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó al final? Pues, al final... Ya no me acuerdo del final. ¿Qué decidieron? ¿Florida o Texas? Profe, yo sí. O, Brian. Ay, pero... ¿Florida o Texas? Creo que... Florida, creo. Muy bien, Brian. Florida. Listo. Karen Norosco. Señora. Cariño, cuando estaban en la discusión sobre si era Florida o era Texas, Barbican empezó a recibir cierto tipo de cosas. ¿Qué era? ¿Qué empezó a recibir él? Empezó a recibir como quejas de Texas y Florida, diciéndole por qué debía escoger, pues, una de las dos. Muy bien. Y también empezó a recibir. Pero creo que me estaba acordando. ¿También amenazas recibir... amenazas? Muy bien, Karen. Empezó a recibir también amenazas por parte de, digamos que de las personas que habitaban, tanto Florida como Texas. Como Texas. Amenazas, si no los escogían, si no escogían este estado, pues iba a pasar esto y demás. Entonces, Barbican empezó a recibir como este tipo de amenazas. ¿Listo? Ok. ¿Cuándo se decidió que iba a ser como tal Florida, cierto? Esta pregunta va para Anderson. Anderson, ¿cuándo se decidió como tal Florida para el experimento? ¿Qué hicieron con las personas que estaban haciendo como protestas, pero que eran de Texas? ¿Qué hicieron con estas personas? Eh, profe, pues lo que yo entendí ahí fue que ya cuando en Chico hicieron a Florida, que ya, que ya, que ya iban a construir ahí el misil, lo que hicieron fue como los habitantes de Texas, como sacarlos de, de ahí. Sí, y ahí decía como a 30 mil millas por hora, creo que era. ¿Dónde los enviaron? ¿Por medio de qué los enviaron? Te doy tres opciones. ¿El tren, un bus o un carro? Creo, creo que es el tren. Muy bien, los enviaron por tren. Listo, Anderson. Ok. Listo. Entonces, al final se decidió como tal Florida, cierto? Entonces, escuché hablar, pero ese día no hay problema. Listo, chicos. Entonces, el capítulo 12 se llama Urbi et Orbi. Listo, va desde la página 54, permítanme, desde la página 54 hasta la página 59. Listo, son cinco páginas, desde la 54 hasta la página 59. Listo. Porfa, para ese día sí me van a realizar en el cuaderno un dibujo de lo que ustedes entiendan. ¿Listo? Léelo, el capítulo, han sido un dibujo de lo que entiendo, ¿verdad? Sí, un dibujo solo uno por todo. ¿Listo? ¿Cómo que no le entendí que es el escuchamiento entrecortado? ¿El dibujo se hace el capítulo que mandó? Ajá, del capítulo 2. ¿Listo? Entonces, se leen en el capítulo 2. ¿La torre de Luna, de Pé? ¿Cómo? Nicole. Llevan todo el año leyendo el libro y no se saben el nombre. Capítulo 12 del libro se llama Urbi et Orbi. ¿Listo? Va desde la página 54 hasta la página 59. Para el siguiente jueves. ¿Listo? Esto no es para el lunes ni para el miércoles. Es para el jueves. Entonces, tienen ocho horas para leer. Gracias.